Detenido un joven por violar a una estudiante inglesa de 21 años en Villaviciosa de Odón, El Mundo. Una joven estudiante inglesa de 21 años fue agredida sexualmente el pasado sábado por la noche en un descampado al bajarse de un autobús en el municipio de Villaviciosa de Odón, al oeste de la región. El presunto agresor, de 21 años, fue detenido a los pocos instantes por la policía local de Villaviciosa. En principio se buscaba a otro implicado, pero la Guardia Civil ha confirmado que no hay ninguna persona más implicada en la agresión sexual. El arrestado llegó a España desde Camerún como refugiado político y había sido alojado y ayudado en Madrid por una ONG, según fuentes del Instituto Armado. El caso está siendo investigado por el equipo de policía judicial del cuartel de la Guardia Civil de Villaviciosa de Odón. La víctima declaró que se subió al autobús en Madrid y que en el viaje hacia Villaviciosa fue acosada por dos jóvenes de raza negra. La chica pensó en que se trataba de un episodio pasajero y se bajó del autobús en la parada del Zoco de Villaviciosa de Odón, donde se apearon del vehículo muchas más personas. Sin embargo, dos hombres se bajaron también del autobús y empezaron a seguir a la chica. A continuación la agarraron del cuello cuando caminaba por la calle Juan de Herrera. Desde allí la arrastraron hasta un callejón de tierras sin luces donde un hombre cometió la agresión sexual. Tras la violación la joven pidió auxilio a varias personas con las que se cruzó por la calle y que avisaron a la policía municipal. El detenido llegó desde Camerún a España con la ayuda de una ONG y solicitaron protección internacional en nuestro país por motivos políticos y sociales. Fue acogido por otra ONG que les facilitó un hogar durante un año y ayuda social mientras se tramitaba el Estatuto de Refugiado y trabajaban en distintos talleres de la entidad. Desde esta ONG se indicó ayer que desconocían lo ocurrido y que se extrañaban de los hechos de los que se les acusaban. Añadieron además que los acogidos reciben charlas de psicólogos para inculcarles el respeto a la mujer. Añadieron el respeto a la mujer.